Hola, ¿cómo están? Pues hoy quedé con mi mejor amiga Bueno, una de mis mejores amigas De hacer un picnic Aquí en Fundidona Pero Se supone que nos íbamos a ver a las dos Y se me hizo tarde Y pues creo que yo también, porque apenas viene De hecho yo llegué antes Y pues Estoy esperándola, literal me acabo de bajar Me dejaron mis papás en la entrada Aquí por Plaza Sésamo Allá está Plaza Sésamo Y Voy caminando Hacia donde haya gente, bueno aquí hay gente Hay unos niños jugando Y pues el clima está muy rico Está muy padre, esperemos que Que no cambie Y pues aquí vengo con mi mochila Lista Para el picnic No sé qué va a pasar porque Nunca he hecho un picnic Me emociona mucho esta idea Así que Pues ahorita vemos qué onda Voy a esperar a que llegue Les voy a contar una funny story A ver Déjenme Vuelto a la cámara Vean Ayer Ayer Pedí una tostada A un bicilio Y te dejé a la peños Y yo estaba En la universidad Entonces Como no me gustan los a la peños Los quité y los guardé En esta bolsita Adelante Y hoy en la mañana Se me cayó la mochila Estaba en una silla En la movil Se cayó Y Al parecer Se rompió la bolsa De los jalapenos Se me salió una grasita Bueno, el juguito Y se me echó Mi mochila Entonces Pues es un fiasco esto Yo pensé que era agua Porque traigo mi termón Pero no Al parecer es Agua de los jalapenos Entonces Fail Pues como les decía Aquí estoy Ahí hay gente Enseñamiento Eso no lo había visto Es un salón de mentes Se llama Fiore Pero esta plaza Sí salió Entonces Pues bueno Ok Mientras llega mi amiga Quiero que aprecien El área verde O sea De verdad Me encanta la naturaleza Me gusta mucho Ver así De que Las plantitas Los arbolitos Incluso esto se ve cool De que las palmeras Wow No, de verdad Hay un aire bien rico Sí Si estuvieran aquí De verdad Wow Esto es súper cool La persona naturaleza La hermosa vista De las palmas No, de verdad Ve en el cielo Se ver en el cielo Se ver en el cielo Ay Ay, no, no Puedo hablar Es que le va a quitar el odio Por favor No, no No, no 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 Me va a poner Expectativa Versus realidad La serbillera Está volando Lo va a quitar eso Amigos El aire Está volando Esto es un fail Pero bueno Tenemos Ay, no Se me hace que no voy a Entonces seguimos Caminando También en este preciso puente Miren Aquí ya pusieron sus cajones Un salto Y también Aquí ya lo voy a hacer En este caso Ahí está Tenemos un símbolo El aire Mira Se me hace ya Un noción Mira Si es un cisne Sí Venga, cálmense. Esos candados. Con el sol como se va a placer. Vean, son los luchitos. El cisne, hay flamingos, hay patitos. Y los creo que de abogados. Ahí ponen como pein hermoso. A la pila porque se quitan. Porque se quitan de la pila. Dicen que la pila, no hay mucho sentido. No tarda. Es de río. Entraba entre 10 a 15 minutos. Y luego el recorrido es de 15 a 20 minutos. Entonces, aquí vamos. Patitos. Dije, patitos se me hace conejitos. Ve. Conejitos. Nos tocó un pato. Hay cisnes. Pero nos tocó un pato. Ahorita. Nos subimos y no entendíamos cómo darle. Entonces. Esto es muy lucho. La gente se empezó a reír. De nosotros. Entonces, así como, ¿qué está pasando? Mira, antes eran así. Sí, la gente se empezó a reír. Así como, ¿qué está pasando? Y yo, ¿qué causa? Vean, tenemos que pedalear así. Y esta cosa. La manita, ¿no es como se llama? Es la que nos íbamos. Si queríamos ir a la izquierda, lo que tenemos que iría. Y tenemos que ir a la derecha. Y así, si se siente. Realmente, si quieres para atrás, para atrás, es así. Vamos. Ay, no. Fue un fel, amigos. Se los creo. Ay, no. Pero bueno. Pues, sigamos. Espero que todo esto sea un éxito. A ver. Pues, aquí vamos. Sí, está pesadito, ¿eh? Que no. Ayer en la mañana, que me pasamos en el chamorro. ¿Qué pasó? No, de que le digo. Ay, pobre. ¿Qué? Pobre patito. Digo, si quieres, le damos más lento. Sí, ya. Ya, ya le vamos a ver más lento. Entonces, queríamos salir de allá porque nos dio pena. Ay, ya, la gente está volando. Ay, no. ¡El patito! ¿El patito? Ese. No lo quiero arrollar. Pues, aquí seguimos el brazo. Por favor, cuidado. Pues, sigamos. Pues, sigamos. Patito. Chicos, aquí seguimos peleando. Este, pues, sí. Ah, está padre. Se los recomiendo. Uh-oh. Estamos esquivando a los patitos porque se nos atraviesan. Entonces, un pato no puede atropellar a otro pato. ¿Qué vi? ¡No! ¡No se me va a picar la cara! Patito. No tenemos otra vez. Sí, no es así bonito. Ya llegamos acá, a la mitad del lado. ¿Están qué bonitos? Sí, sí. Sí, sí. ¡Guau! Vamos a ver, seguros. Ah, bueno, otra cosa es que nos ponían acercarnos los aspectos visuales. Con dos. Una, dos. Entonces, por eso estamos con la orilla. Así que, ya. No, no. Pero hay mucha gente. Domingo siempre salió en la segunda. Pero... Este, pero por favor Si, ya salieron El tique, miran esa puente Mira, no había visto, pero había tu rostras A ver, hay dos A ver, una y dos No sé qué onda, vamos a ver A ver, una y dos